Acabo de vivir una experiencia por demás interesante. He participado en el programa de Moresky y supongo que fundamentalmente el programa va a ser visto o está siendo visto en Alta Gracia. Una ciudad a la cual yo le debo mucho agradecimiento porque las veces que me ha tocado visitarla he sido tratado con mucho cariño, con mucho respeto y con una jovialidad que lentamente está desapareciendo del mapa de Córdoba. Bueno, el programa me ha parecido bien, las preguntas me han parecido como deben ser las preguntas, tan entretenidas como deberían ser las respuestas. A una mala pregunta hay una mala respuesta, a una buena pregunta tiene que haber una buena respuesta, si no el que falla es el entrevistado. Bueno, les deseo muy buenas noches y les agradezco la atención.